¿Qué es la dirección de servicios multimedia? Trabajemos en paralelo el segundo y el tercero. El trimestre pasado fueron convocados acá a modo de inducción los profesores del segundo año. Igualmente se les mostró el proceso, cuáles eran los pasos que íbamos a seguir. Estuvieron aquí los especialistas porque la universidad ayudó con un presupuesto para contratar a HP, si se quiere, porque la universidad no tiene la infraestructura de especialistas para el desarrollo de los contenidos. Entonces, si bien nosotros aportamos con toda la maquinaria que tiene que ver con el desarrollo multimedia, necesitamos tener especialistas en diseño de instrucción que de alguna manera generen los cambios que son necesarios y articulen con el profesor las necesidades en sus programas para lograr el exitoso o la exitosa virtualización de cada una de las asignaturas. Es por eso que estamos acá. De manera que a partir de este momento, nuestra especialista, nosotros tenemos cuatro especialistas contratados. La licenciada Violeta Ávila, que está conectada, es la que está entrando ahora mismo virtualmente, Ernesto Dorisi, Marisabel Suárez y Daniela Cabrera. Ellos serán los responsables en su momento de contactarlos para manejar individualmente cada una de las asignaturas con ustedes. En este momento, Violeta nos va a hacer la explicación del proceso en el que vamos a estar a partir de este momento, incluso además aprovechando los sabáticos de los profesores y aprovechando, por supuesto, que en la medida de lo posible estas plantillas que ahora mismo ella va a explicar estén lo antes posible en las carpetas para nosotros poder revisarlas. Entonces, bueno, sin más, Violeta, te dejo la palabra y por favor, adelante. Bueno, gracias, buenos días a todos. Como les dijo Mariela, soy Violeta, estoy aquí a la distancia, pero muy cerca de ustedes en intención. Bueno, brevemente lo que veremos ahorita es, ya Mariela dio las palabras de apertura de lo que es nuestro proceso. Nosotros lo que vamos a hacer es ver un poco cómo se lleva a cabo el proceso de virtualización de la carrera enmarcado dentro de lo que es el diseño instruccional. Nosotros vamos a seguir, estamos siguiendo, como he dicho, para la virtualización de la carrera, cada una de sus materias, un modelo que es muy común y que es general para el diseño instruccional, que es el modelo ADI, por las siglas de cada una de las etapas que comprende. El esquema que ven allí es simplemente las fases que comprende el diseño instruccional. Es una fase de análisis que nos lleva al diseño, el desarrollo, la implementación o realización en sí del curso que se está virtualizando y la evaluación sumativa. Cada una de estas fases está relacionada con la anterior y con la siguiente y está en un proceso constante de evaluación. La evaluación formativa que se ve abajo abarca todas las etapas y se hace un monitoreo constante de cada una de las fases de manera de hacer correctivos en cada una de ellas y regresar, siempre regresando, avanzando, regresando y avanzando. Es un proceso iterativo. No vamos a ahondar mucho en lo que es cada una de las fases y el proceso de diseño instruccional en sí, sino que lo que vamos a hacer es mostrarles a ustedes un poco de qué manera ustedes nos van a proveer de los insumos como expertos y contenidos que son en cada una de sus materias. Nos van a dar los insumos para cada una de estas fases. Entonces, vamos a ir desglosando cada una de las fases a continuación. Lo primero que nosotros hacemos en la parte de acciones previas es revisar un poco el entorno. Este entorno es lo que nosotros llamamos la carrera en sí, el entorno que lleva a desglosar lo que es un perfil de salida del egresado, cómo son los participantes que van a estar en la carrera, o sea, el perfil de entrada de los alumnos, cuáles son las necesidades de aprendizaje que se detectan según las tareas específicas que cada uno de los estudiantes, cuando termine la carrera, debe de poder desempeñar. Entonces, es un poco el estudio de que esto lo hace la universidad cuando plantea la carrera en general. Esto ya lo hace la universidad, estudiar un poco a los estudiantes, tanto en el momento que entran a la carrera, como en el momento en que ellos salen. Entonces, esto es más que todo recolectar la información que ya estaba plasmada para los estudiantes de la carrera de organización empresarial. A partir de ahí, se hace la fase de análisis, que es lo que mostramos, que es el contenido de cada una de las materias. Para esto, nosotros, basados en el perfil de salida del egresado, y en el objetivo general de la asignatura, que todas y cada una de las materias, tiene un objetivo general que debe estar casado con ese perfil de salida del estudiante. Perdón. Perdón. No te preocupes, Mariel. Entonces, fíjense, a partir de aquí, nosotros vamos a comenzar a mencionar las plantillas. Ustedes van a recibir una batería de plantillas que deben de llenar. Simplemente ustedes van a rellenar la información que se les solicita en cada una de las plantillas. Están nominadas del número 3 al 10, así que no son 10, sino que son menos. Entonces, vamos a ir viendo cuál es la relación de las plantillas y las fases de distancia institucional, para que ustedes vean cómo directamente ustedes van a contribuir a cada una de las fases de distancia institucional. Y por eso lo importante de poder completar las plantillas con información concisa y a la vez la que se precisa allí que aparezca. En la plantilla 9, lo que habla es de qué trata el tema. Este es de qué trata el tema y de qué trata la unidad. Cada materia está o debe estar dividida en unidades y temas. Para cada una de estas unidades, se desglosa un objetivo general y un objetivo general que es el que va a darle cuerpo a esa unidad. Que no es decir, qué es lo que va a lograr el participante al ver los temas de esta unidad. Y eso debe estar casado con el objetivo general de la materia. Pero eso ya viene de parte del programa de la materia. Para cada una de las unidades, se desglosa era entonces el contenido de cada uno de los temas que comprende esa unidad. La plantilla 9 lo que hace es desglosar las unidades y los temas que comprende la asignatura. Entonces, como ustedes ven, tiene en la parte superior alguna información que es constante en todas las plantillas, que es el nombre de la asignatura, el código de la asignatura que ya está determinado por el decanato, y el nombre del profesor, que en este caso será cada uno de ustedes, los expertos en contenidos. Una breve descripción de lo que es cada una de las unidades, el desglose de los contenidos por tema y de qué trata cada tema, cuál es el objetivo de cada tema. Eso va a ser la plantilla 9. Esta plantilla 9 va a estar enmarcada dentro de lo que es el plan de estudio, por supuesto, de la carrera. Porque cada materia tiene unos requisitos de entrada y ella a su vez es el requisito de entrada de otra materia. Es decir, las prelaciones de cada una de las materias. Entonces, este plan de estudio es el que nos ayuda a nosotros en la fase de análisis a determinar cuáles son los requerimientos de entrada para cada materia. Por supuesto que en el primer trimestre, las materias, el requerimiento es todos los de ley que contempla la universidad para un proceso de institución, pero ya, por ejemplo, para tercer año, se tiene como relaciones de los trimestres y años anteriores. Entonces, eso es para que se vea la relación en el plan de estudio. Una vez llenada la información de la plantilla 9 y completada la fase de análisis, viene la fase de diseño per se. Allí se esbozan todos los objetivos instruccionales. O sea, qué es lo que se quiere que el alumno sea capaz de realizar al finalizar cada uno de los temas y, a su vez, de la materia en general. Se desbozan lo que son los instrumentos de evaluación, se elabora un plan de lo que son las actividades que se quiere que existe el alumno. Por eso, el plan de actividades de aprendizaje. Y se especifican cuáles son los materiales que el alumno va a utilizar o que incluso el profesor va a utilizar durante el desarrollo de cada uno de los temas contemplados en la materia. Y para esta fase de diseño, que a grandes rasgos estoy describiendo aquí, es que ustedes van a proceder con el llenado de unas plantillas que son como el eje transversal y el más importante de todo lo que se hace en el proceso. La plantilla 3 es la que nos brinda la visión de lo que es la estructuración pedagógica de toda la asignatura. Bueno, la estructuración pedagógica es por cada unidad y cada tema, dentro de cada unidad, se van a definir una serie de actividades. Vamos a ver un poquito a profundidad en lo que es el contenido de esta plantilla, que es la que más información provee, tanto para el proceso de este lado como para ustedes. La tienes en línea. Perfecto. Bájala un poco para llevar la parte de arriba. Ok. Vamos a ver primero esta parte que es la general y después vamos al detalle. La estructura de la plantilla, el membrete o el encabezado que ya hablamos, el nombre de la asignatura, el código y el nombre del profesor. Seguidamente van a empezar a desglosar para cada unidad la información que venga. Cada unidad tiene su nombre y su objetivo propio. Y dentro de cada unidad se van a ir desglosando cada uno de los temas. Por cada tema se dirá el nombre, el objetivo del tema, el objetivo de aprendizaje. O sea, lo que se quiere es que el alumno logre, aprenda, escute, realice, alcance al final del tema o al contemplar el tema. La modalidad en la que este tema se va a dictar. Puede ser que ese tema se vaya a ver presencial allí en las instalaciones de la universidad. O puede ser que el tema se contemple a modalidad no presencial. Es decir, que el estudiante será el que vea el contenido del tema y realice las actividades utilizando la plataforma que ustedes estarán, o el profesor, el docente que los acompaña, estará como un facilitador y un apoyo a distancia. Posteriormente, definiremos para ese tema cada una de las actividades. Es decir, las actividades que queremos que el alumno realice, lo que el alumno debe de realizar para cumplir con el objetivo. En este caso, para cada una de las actividades se contempla el uso de algún recurso digital. Es decir, si yo voy a hacer una actividad, debe estar acompañada de algún tipo de recurso, bien sea una presentación, un documento, le tengo una imagen, un mapa mental, algún recurso que me permita llevar a cabo la actividad. Y, oportunamente, una evaluación. Puede darse el caso de que un tema en concreto tenga una evaluación que sea sumativa, que la evaluación tiene una ponderación dentro del 10%, o en una evaluación formativa, es decir, de reforzamiento, para que el alumno practique el contenido que se está desarrollando en el tema. Entonces, no tendría una ponderación al final dentro del 100%, pero sí tiene un feedback, una representación para que el participante sepa que está consolidando bien o no los contenidos que está viendo en el tema. Y esto se haría para cada tema, se haría ese desglose. Puede ser una, dos, tres. Las actividades que el experto en contenido, es decir, cada uno de ustedes en suma seria, considere necesario para poder llevar a cabo un tema y cumplir con el objetivo. Vale destacar que estas actividades tienen que estar casadas con el objetivo. O sea, si yo tengo como objetivo del tema, que el estudiante analice los contenidos del estudiante, del estudio del proceso, entonces la actividad debe estar casada con ese objetivo. Tiene que ser algo que me permita a mí evidenciar que el estudiante realmente está describiendo, que el estudiante realmente puede analizar, etc. Entonces, esto es algo que debe estar casado, al igual que las evaluaciones. Para la escritura o la indicación de estos recursos dentro de lo que es la plantilla, se sigue una codificación. Aquí se ve un poco confusa, pero ustedes verán que al final termina siendo muy sencilla. Esta codificación se hace para fines de orden, a nivel de lo que es el diseño completo, pero también la implementación en lo que es la plataforma, poder llevar un orden y facilitar el proceso de producción de cada uno de los recursos. Entonces, como ustedes, aquí unas observaciones que pueden ver en pantalla. Gracias. Nosotros tenemos que cada uno de los recursos van a tener un código asociado dependiendo del tipo de recursos. Si es una presentación, si es un video, si es un sitio web, que se está referenciando, si es un documento en PDF o en Word, tienen la nomenclatura UX, T, Y y una P o una NP. ¿Qué significa esto? La U de unidad o el número respectivo de la unidad a la que corresponde el recurso. La T por el tema, porque cada recurso estará relacionado con un tema. La P, porque se va a utilizar en modalidad presencial, o si se va a utilizar en no presencial, entonces es NP. Y dependiendo del tipo de recurso, señala al final una S, una B, una W o una D, dependiendo del tipo de recurso al que esté asociado. Vale decir que la numeración de los temas, por ejemplo, si yo tengo un recurso, para la unidad 1, tema 1, tengo tres recursos. Entonces sería unidad 1, tema 1, 1, tema 1, 2, tema 1, 3. Con esa numeración puedes jugar. Lo que se tiene que mantener es esta codificación misma. De esta manera, Mariela, tú tenías, ahorita estábamos viendo una que tenía ya los ejemplos. No sé si la tienes a la mano. Tienes el sonido. Era creo que la de tercer año. Sí, la tenía, no sé. Perdón. No sé si la tenía. Disculpa. ¿Era esta? No. No, no, no era esta. Bueno, luego al final, si quieres, podemos hacer, mostrarlo. Vamos a seguir, si quieres, con la secuencia. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, de todas maneras, hago la contención del índice aquí, ¿no? Todas estas plantillas que ustedes van a recibir o las van a recibir con un conjunto de indicaciones que ellas tienen ya formateadas. Y como les digo, Mariela, a partir del momento que reciben las plantillas, se activa entonces el momento de consultas puntuales para lo que sean dudas con el trabajo de estas plantillas. ¿Ok? Bien. Basado en esa estructuración pedagógica de la plantilla 3, ustedes van a llenar también la plantilla 6. La plantilla 6 lo que nos esboca es el plan de trabajo, ese plan de actividades que mencionamos en las fases de diseño. Este se va a especificar ya en el contexto de lo que es la temporalidad de un trimestre, que está dividido en 12 semanas, y cada una de esas semanas tiene un número definido de clases. Ustedes van a vaciar entonces la información en esta plantilla. Por cada semana, identifican si tienen una, dos, tres clases, se dividirá el espacio correspondiente. En cada una de las clases de la semana correspondiente, se dirá qué tema se va a desarrollar para esa clase, cuáles serían las actividades asociadas, según lo que ustedes especificaron en plantilla 3, los recursos que ustedes especificaron se van a utilizar, y si tiene o no evaluación ese tema en particular. O sea, por lo que dijimos, puede ser que tenga una evaluación que sea sumativa, puede ser que tenga una evaluación que sea formativa. Pero eso se indica en la plantilla, en la columna de evaluación, ustedes indicarán el tipo de evaluación que tiene, si es a posterior y después el número de clases N, y si tiene o no ponderación. Entonces, esta plantilla es más que todo estructurar ya en plazas, lo que hicieron en la plantilla 3. Con esos insumos, nosotros vamos a trabajar, vamos a juntar todo el diseño completo, le damos una estructuración al curso, y pasamos a la fase de desarrollo. La fase de desarrollo ya se van a, como tal, se van a producir todo lo que son los recursos, que se van a utilizar lo que ustedes están especificando en la plantilla 3. Se monta lo que es el, se prepara lo que es el ambiente de aprendizaje, el aula virtual en la plataforma, se preparan lo que son los instrumentos de evaluación, ya con la información de las ponderaciones, etc. Se decide el tipo de recurso que se va a utilizar para estas evaluaciones, y todo lo que son los recursos didácticos, tanto que va a usar el estudiante, como los que ustedes van a poder acceder en la plataforma. Para esta fase, aparte de lo que son los recursos que ustedes esbozan en la plantilla 3, hay un conjunto de plantillas, que son las que nos dan información para el aula. La plantilla 4, que lo que hace es dar instrucciones para un recorrido exitoso, que básicamente a grandes rasgos esboza el fin de la asignatura, cómo está dividido el bloque. Esto, la mayoría de la información ya viene, como dicen por default, ya está en la plantilla, es decir, que ustedes lo que hacen es rellenar el primer paro. Lo demás es igual, excepto en la segunda parte de la plantilla, que sí varía dependiendo de cada asignatura, que es la parte de las actividades evaluativas. Esto lo que hace es brindarle información sumaria al participante sobre lo que es la asignatura y la evaluación asociada a ella. Esta es la plantilla 4. En la plantilla 5, que es una plantilla que se coloca en su información, se ubica en una parte específica del aula, donde ustedes le dan la bienvenida a cada uno de los participantes en general y esbozan a grandes rasgos lo que es la asignatura. Y en la plantilla 7, un glosario de términos básicos para la asignatura, vale decir que si bien es saludable y es un requisito de que ustedes provean un glosario o una terminología básica de la asignatura, una práctica recomendada, como tal lo digo, recomendada, es que se sugiera la alimentación de ese glosario a lo largo de lo que es el desarrollo del curso, incluso por los mismos participantes que ellos tengan como una actividad permanente, formativa, y ir alimentando el glosario. Esto para que lo tengan en mente, de que hay términos que tienen que proveer ustedes básicos, pero hay otros que pueden ser considerados para que los alumnos también participen en su elaboración. Y la plantilla 8, que es la de bibliografía, básicamente la bibliografía que está en el programa es vaciarla aquí en esta plantilla con un formato específico, porque esta información se pone también en línea disponible para los estudiantes. Entonces, mucha de esta información, como les digo, está ya en el programa, ustedes lo que hacen es rescatarla de ella. Una vez que ustedes tenemos todos los recursos, ustedes han completado la batería de plantillas, ya nos han provisto esa información, se procede a lo que es la implementación en sí del curso en la forma. Esta implementación ya queda del lado de acá de los especialistas y del equipo de todo lo que es la parte de dumática de la universidad, que empezamos con los recursos, la estructuración del aula, la subida de los recursos al Moodle, y todo un proceso que es transparente para ustedes. Y la última fase del proceso de diseño, que es la parte de la evaluación, como les dije, hay una evaluación sumativa y una evaluación formativa. Nosotros constantemente estamos realizando la evaluación formativa de cada una de las fases del proceso y haciendo correctivos o ajustes que hagan falta, incluso dependiendo de situaciones puntuales que se puedan sentar con cada una de las asignaturas. Y la parte de evaluación sumativa, que en este caso, para apoyo de lo que es el curso, se les provee la plantilla 10, que es la que ustedes deben de regresar con la información que se les solicita. ¿Qué es lo que hace esta plantilla 10? Nos ayuda a determinar la evaluación que se hará para cada uno de los objetivos, unidad-tema, el objetivo que se considera, cada una de las actividades que se propone en la plantilla 13, cómo se va a llevar a cabo la evaluación. Ustedes van a describir en la plantilla 13 un conjunto de actividades de ejecución, que son las actividades que hará el alumno, y las actividades de evaluación. Para cada una de las actividades, como dijimos, habrán dos tipos posibles, no obligatorios, de evaluación. Y deben especificarse, entonces, cuáles son los indicadores para estas actividades, es decir, aquellas, lo que nos va a permitir medir, esas señales que nos van a permitir evidenciar que el estudiante está realmente logrando el objetivo con la actividad, las técnicas que van a usar para poder hacer esa evaluación, observación, exposición, examen, los instrumentos de evaluación como tal, y por supuesto, el porcentaje de ponderación. Una vez que ustedes han visto las plantillas que van a, necesitamos que ustedes nos prueben la información, vamos a ver algunos requerimientos generales para poder llevar a cabo el proceso. En esta fase en la que estamos actualmente, donde se les está haciendo la convocatoria, nosotros lo primero que necesitamos es que ustedes tienen las plantillas, esas baterías de plantillas completas y cuidar la consistencia entre ellas, como si se pueden agarrar o cuarenta, las plantillas están relacionadas una con otra, la 3 con la 6, la 6 con la 9, todas están casadas porque todas están viendo a las unidades, los temas y los objetivos, que son, deben ser los mismos, cuidar un poco de que no haya inconsistencias en ese aspecto. además de las plantillas, ustedes deben de iniciar el desarrollo de lo que son los recursos, esos recursos que ustedes están indicando allí en la plantilla 3, por supuesto en la 6 que ustedes van a ir utilizando, esos recursos deben ser recursos en lo que se refiere a lo que es el desarrollo de contenido, es decir, cada uno de los temas que ustedes van a desarrollar a lo largo de la asignatura, debe desarrollarse con un recurso que sea propio, ¿en qué sentido propio? Bueno, de elaboración suya, porque a veces queremos utilizar recursos que son externos, porque ya están hechos, porque están disponibles y muy bien se pueden utilizar, pero esos recursos se utilizarán como recursos complementarios, que ustedes deben de desarrollar los contenidos en presentaciones con una estructura de inicio, desarrollo, cierre, es decir, un inicio, una breve introducción a lo que se ve el contenido que se va a desarrollar, el desarrollo per se del contenido y un cierre, un breve resumen, un breve cierre del contenido que se desarrolló en esa presentación. todos los recursos que se vayan a utilizar, bien sea documentos, imágenes, mapas conceptuales, mapas mentales, proveer el recurso. Hay una diferenciación de las actividades en tres momentos. Cuando hablamos de las actividades que debe hacer el estudiante, deben de tener de ayudarse teniendo en cuenta y en mente que pueden pensar en actividades que el estudiante debe realizar antes de abordar el contenido como tal. Por ejemplo, si empezamos en una clase presencial, bueno, el antes sería qué debe de realizar el estudiante antes de venir a la clase. Mira, que revista la lectura tal, que se meta en el foro a responder el tema cuál, etcétera, las actividades previas. Durante el desarrollo del contenido, bueno, puede ser simplemente ver la presentación o atender la explicación del profesor y después de visto el contenido que se quiere que haga el estudiante, que sería el después, una actividad bien sea de cierre del tema, de reforzamiento, participar en un foro, realizar una actividad escrita, presentar un quiz, todo lo que sea posterior a ver el tema. Entonces, si piensan en las actividades en esos tres momentos, antes, durante y después, les ayuda a ustedes a tener un mayor orden y más claridad, igual a nosotros, porque eso nos ayuda a nosotros a preparar el aula, que de hecho tiene esa estructura, una estructura de inicio, desarrollo, cierre, tanto para los contenidos como para cada uno de los temas. Hay un inicio que es el antes, el desarrollo y el después o cierre. es necesario que se le especificen las directrices y consignas de las actividades y las evaluaciones, es decir, que estén claras. Tenga en cuenta que el estudiante, por ejemplo, para las sesiones no presenciales, el estudiante no va a, ustedes no van a estar allí con el estudiante, sino que él va a entrar a ver una actividad. Entonces, ahí debe estar especificado con claridad las instrucciones de lo que se quiere que el estudiante haga, el objetivo que se persigue con esa actividad para que toda la información esté clara, tanto actividades como evaluaciones sumativas. Y diferenciar lo que son los recursos presenciales de los no presenciales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el desarrollo de contenidos se lleva a cabo a través de lo que son las presentaciones. Ustedes preparan una presentación para el tema 1, por ejemplo, el sonido. El tema 1 se va a dar no presencial, es decir, que el estudiante va a entrar a la plataforma y lo va a revisar. Bueno, para esas sesiones no presenciales, el contenido debe estar acompañado de un audio. O sea, es como, imagínense que ustedes, ¿qué dirían ustedes para explicar una diapositiva a un estudiante? No sé, ¿cómo complementan ustedes el contenido que está allí? ¿Qué dirían ustedes para complementar la información? De todas maneras, esas especificaciones estarán dadas en la plantilla. La forma donde se coloca esa información para el guión de audio va a estar especificado en su lugar. Pero para que ya vayan de una vez con la idea de que todos los recursos no presenciales van acompañados de un audio que lo complementa. ¿Ok? Una vez que están hechos los recursos, pasamos a la siguiente información. ¿La ves? Todavía no llega. Ya va. Consideraciones sobre recursos complementarios. Ok. Bueno, todavía no ha llegado pero si ya me lo dijiste es chévere. Este, vi. Las consideraciones sobre recursos complementarios es un poco lo que les estaba mencionando. Ustedes pueden utilizar recursos externos. es decir, una, bueno, hay un sitio que tiene unas actividades buenísimas y yo las quiero utilizar como refuerzo para lo que el estudiante está haciendo. Hay un canal de YouTube que tiene unos videos espectaculares para mi materia. Chévere, los vamos a utilizar. Pero, tengan en cuenta que el desarrollo del contenido de la materia no puede estar basado en esos recursos porque son expertos. Entonces, el día que se cierre ese canal de YouTube, el día que la página no funcione, perdemos el recurso y el estudiante pierde parte del contenido. Entonces, tengan en mente que todo lo que ustedes puedan utilizar que esté por fuera, que no sea de ustedes y que esté por fuera, se puede utilizar como complemento y eso va a tener un espacio específico donde va a estar ubicado para que los estudiantes tengan acceso a ello. Y, tengan en cuenta nosotros, cuál es el, una del porqué, aparte de que no tenemos injerencia sobre su disponibilidad, porque van a estar por fuera, es que nosotros tampoco podemos, no tenemos forma de intervenir esos contenidos de manera de darles un look and feel propio, tenemos que respetar los derechos de autor, etcétera. Entonces, los recursos complementarios, que sea solo eso, para complemento y no desarrollo del contenido. Como una acotación, los recursos que se han provisto para el desarrollo, o sea, todo lo que ustedes nos proveen, presentaciones, documentos, en formato editable. Esto lo digo, porque bueno, hay veces que nos ha dado, no, porque yo tengo mis presentaciones montadas en el SlideShare, bueno, chévere, eso es buenísimo, que tengan sus presentaciones para su curso personal en el SlideShare, más nosotros vamos a requerir que nos den las presentaciones en PPT. y los documentos que, mira, yo los tengo montados en Sprite, bueno, chévere, usted los tiene aquí para su curso personal, nosotros para lo que es el curso de la carrera, que se está virtualizando, los vamos a necesitar en formato editable. punto doc, ok, entonces un poco para que vayan teniendo en cuenta también estos detalles y el modo de trabajo que vamos a seguir, bueno, cada uno de ustedes estará ahí fajadísimo trabajando, generando recursos, súper emocionados, porque este curso va a llevar su imprenta, su impronta, perdón, cada una de las materias va a tener, los recursos van a llevar el nombre del profesor que los diseñó, Pepito Pérez, profesor de la materia tal, él va a quedar aquí como su autor, entonces ustedes van a hacer un trabajo maravilloso y van a generar todo lo que son los recursos en formato editable, punto doc, y los van a ir subiendo a sus respectivas carpetas en el Google Drive, esto en esta etapa, tanto las plantillas como los recursos que vayan generando, cada una de las materias del tercer año tiene una carpeta, un espacio abierto en Google Drive, bien diferenciado de lo que son los recursos de las plantillas, y ahí van a ir subiendo la información con la codificación, cuando ya acordemos el trabajo del tercer año, comenzaremos entonces a ponernos en contacto, esto no quiere decir que ustedes van a estar trabajando aislados solitos, nosotros, como estas imágenes quieren mostrar la intención, ustedes van a tener acompañamiento, bien sea así como estamos ahorita virtual, por teléfono, presencial, según la falta, ustedes van a tener el apoyo y el acompañamiento para todo lo que es el desarrollo tanto de y llenado de las plantillas como el desarrollo de los recursos, esto a grandes rasgos y de una manera lo más concisa posible es lo que sería el proceso que vamos a seguir y cómo ustedes van a colaborar, la intención es que ustedes vean cómo ustedes, su trabajo es fundamental y es el que va a dar el insumo para todo el proceso de diseño, entonces ustedes están colaborando activamente en el diseño institucional de cada una de sus materias y así va a quedar reconocido. Perfecto, Violeta, mil gracias, yo ahora lo que voy a hacer, mil gracias, yo ahora lo que voy a hacer es mostrarles primero cómo va a ser eso de el compartir y las plantillas y todo esto, ¿no? Si fíjense ustedes qué es lo que nosotros hemos hecho con el tercer año, a ver, administración de recursos, a ver si me dejan, ajá, aquí, con el drive, fíjense ustedes que nosotros tenemos aquí asignaturas primer año, asignaturas segundo año, asignaturas tercer año. Si yo pincho, por ejemplo, para mostrarles asignaturas de segundo año, ustedes ven todo el listado de asignaturas, cada una de ellas que tiene, si me meto en contabilidad 2, por ejemplo, ustedes ven una carpeta de plantillas, que son las plantillas que Violeta les acaba de explicar y una carpeta de recursos, que es donde ustedes alojarán todos los recursos con los que están trabajando. Esas presentaciones powerpoint que ustedes las tienen creadas con la codificación tal cual, como ella dijo, unidad tal, tema tal, es presencial o es un video, ustedes sencillamente las colocan aquí. Las plantillas son estas, y sencillamente, y los recursos, pues bueno, ahorita está vacío porque no hay nadie que ha puesto ahí recursos. Para las del tercer año, entonces ustedes, nosotros vamos a compartir con ustedes, aquí está, las asignaturas del tercer año, pero administración de materiales, cursos de cooperación, en este momento no son carpetas que están compartidas, ¿por qué? Porque ahora en el listado ustedes tienen asociado cada uno de los temas de las asignaturas a un profesor, ¿ok? Entonces ustedes tendrán, vamos a compartir saliendo de aquí, ya con el profesor responsable, en el caso, por ejemplo, de Marianela, seguramente con Brunil, podemos compartirla también, pero tú tienes que hacer la transferencia con ella, tú nos indicas cuando ya dejes de trabajar. Entonces cada una de estas tiene las plantillas con las que ustedes van a trabajar, tendrán una carpeta que se llame recursos, ¿sí? Y entonces es lo mismo, en la plantilla de recursos ustedes colocarán los recursos y cada una de las plantillas, fíjense ustedes, ustedes se meten en esta y sencillamente la descargan, la completan, a ver si se activa o no se activa, aquí está, ¿ok? Entonces le dice cómo usted tiene que llenar esa plantilla. ¿Me explico? Es un poco lo que decía, es lo que decía Violeta sobre cómo nosotros necesitamos tener consolidados cada uno de los contenidos del primero, segundo y tercer año. En este momento los especialistas están trabajando básicamente y abocados al primer año. ¿Cómo se va a ver eso? Porque claro, para nosotros los profesores es muy importante ver cómo está quedando. Por supuesto, nosotros tenemos un especialista empresarial, un especialista, un tecnólogo trabajando en la plataforma de Moodle, la última versión y es simplemente para mostrarles, muy bien, organización empresarial, USB, ¿será DCM aquí? A ver, ¿tienes la dirección ahí, Violeta? Organización, organización guión empresarial, asignaturas, USB. P.B. Eso, era asignaturas, sí, sí, yo sabía que era alguna de esas, pero bueno, a ver si podré entrar para que ustedes vean cómo está quedando la plataforma y cómo todo lo que ustedes que van a hacer, que están haciendo, nos ayuda a nosotros a formalizar y a los profesores, a los especialistas, a transformar, estandarizar todo ese trabajo que ustedes están haciendo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí los cursos, veremos el tuyo, por ejemplo. Bueno, ahorita está en un proceso de... Ok. Para entonces, ¿qué se va a ver? Cada una de sus asignaturas tiene un banner, tiene un blog introductorio que todos estos, cada uno de estos ítems responde a las plantillas que ustedes están completando. fíjense ustedes que cada uno, en este momento están todos cerrados, esta es la unidad, por ejemplo, uno, y cada unidad tiene sus distintos temas, fíjense ustedes que está el objetivo de qué trata el tema, el inicio, el desarrollo, el cierre, las actividades, de manera que ustedes ven cómo va a quedar, cómo se va a vaciar en la plataforma y cómo lo va a ver el estudiante. Tenemos, por supuesto, esto está en... en actual, en este momento lo están terminando, y primer año, por ejemplo, el primer tema, inglés, hombre, cultura, sociedad, es lo mismo. Si ustedes ven, cada uno, hemos trabajado en la estandarización de cómo se tiene que ver, ¿sí? Ustedes ven, el despliegue por unidad, entonces la unidad tiene un tema asociado, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? De manera que esta es la plataforma que nosotros estamos gestionando, nosotros esperamos para este mismo trimestre hacer una presentación con cuatro, las primeras cuatro asignaturas del primer trimestre, virtualizadas completamente. Porque, ¿cuál era el tema aquí? Bueno, que resulta que ustedes estuvieron en mi curso en línea y yo he insistido a la saciedad que ustedes sean lo más creativos posible, tanto así que cada uno tenemos unas presentaciones a nuestro estilo. Eso, esa es la presentación que a nosotros nos interesa, pero esas son presentaciones que usted utiliza en el curso que da en la universidad y en esa no nos metemos nosotros, pero esa, cuando nosotros sencillamente se la pedimos, nosotros tenemos que darle cierta, cierto orden y estandarización para que de alguna manera sea un recurso que si la profesora Mariana Hela no va a darle al próximo trimestre, sirva para el profesor, que sea suficientemente genérico, pero que abarque los contenidos que usted como experto en contenido nos dice que es necesario para llevar esa asignatura. Entonces, por eso es necesario que esos recursos estén en esa carpeta, porque ¿qué hace el especialista? El especialista empieza a ver, a ver, ¿cómo inició el profesor? Muchas veces empezamos de una vez con unos slides que dice la ecuación tal, pero no hay un inicio, ustedes verán a continuación los contenidos relacionados con la unidad tal y el tema tal cuyo objetivo es tal. Empieza el desarrollo y hay un cierre. Como ustedes habrán visto, exploramos este contenido, este contenido, este contenido. Eso forma parte de la estandarización que tiene que tener cada uno de los recursos. Por otro lado, esos recursos tendrán una tapa que considere la identidad visual corporativa de la universidad y un cierre donde está el Creative Commons, también una imagen que tenga que ver con el banner, quién es el profesor que desarrolló el contenido, etcétera, etcétera. Entonces, a grosso modo, grosso modo es esto lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, todos los profesores del primer año ya tienen todos sus contenidos subidos a las carpetas. El segundo año están progresivamente haciendo el trabajo. No ha sido una tarea fácil porque muchos de ustedes tampoco es que están completamente descargados, pero nosotros hemos querido tenerlo todo de nuestro lado. Es decir, que luego la diferencia esté en el contacto que hace cada uno de los especialistas con el profesor cuando no entiende algo de la información que está compilada en la plantilla. Entonces, básicamente, no sé si tú querías añadir algo, Violeta, a lo que yo he dicho. No, básicamente es eso. Que si bien quizás no hay una inmediata transformación de los recursos que van a y las plantillas que van a subir, pero sí es necesario que estén trabajando ya en ellos y subiéndolos cuanto antes precisamente para tenerlas todas listas. Bien, entonces ahora vienen las preguntas si tienen alguna, por supuesto, y bueno, y comenzar a trabajar porque en cuanto yo salga de aquí lo que hago es compartir las carpetas con cada uno de ustedes y ustedes lo que tengan sencillamente ya subir. Preguntas. Bueno, fíjate, yo, me está diciendo la profesora Mariana y las fechas. Nosotros tenemos unas pautas que cumplir, el primer año debe estar virtualizado este mismo año porque la carrera de organización empresarial se oferta en septiembre, lo que sucede es que la OPSU nosotros podemos comenzar con el primer trimestre y el segundo trimestre y vamos haciendo cada una de las cosas, las etapas que vienen. Pero yo le diría profesora que este mismo trimestre esperamos que ustedes tengan todas las plantillas completas. La idea es que este trimestre estén todas las plantillas del tercer año. El segundo año es exactamente lo mismo, nosotros ya hemos hecho los contactos necesarios para que los profesores que aún faltan por completar las plantillas bueno, hagan el trabajo. Una vez que todas las plantillas estén listas los especialistas en paralelo a la vez que están virtualizando las asignaturas que ya tienen en línea que ya tienen en lista perdón primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre ellos irán a las carpetas que ustedes han completado y harán los toques necesarios son ellos los que se van a poner en contacto con ustedes para el momento en que le toque virtualizar la asignatura. Pero el trabajo más fuerte que es el que ustedes tienen que hacer que es el recabar la información porque ustedes son los expertos en contenido porque nosotros no nos podemos inventar esa información tiene que estar del lado de la dirección de servicios multimedias para comenzar a trabajar y saber además la magnitud del trabajo que nos toca ¿por qué? porque no ha sido fácil convocar repito ustedes han hecho un trabajo extraordinario primero al asistir a las reuniones y al gentilmente aceptar este compromiso con la universidad que si se quiere con tantas cosas que tienen que hacer además están coadyuvando para que realmente logremos virtualizar la carrera de la organización empresarial entonces el tiempo Marianela este trimestre ¿alguna otra pregunta? un poco para encontrar más detalles sobre lo que ella preguntó y lo que usted comentó la contestaba yo creo que hay como dos grandes actividades una es el llenado de la universidad y la otra es la generación de la universidad yo creo que es un poco fuerte pensar que los recursos más establecidos también pero no estoy seguro de si lo que tú indicas cuando dices que este trimestre también está la carrera es interpretable como que también está listo los recursos claro si fíjese usted usted obviamente es la primera vez que esta materia la asignatura se va a dar en esta modalidad cuando decimos que este trimestre esté listo estén listas las plantillas también se espera que muchas de las presentaciones con las que tú vas a clase presencial las tengas allí no sabemos si ese va a ser el recurso definitivo ¿me explico? pero es decir todo lo que está utilizando en este momento lecturas pdf word pptx video colócalo ahí para que nosotros luego hacemos una estructuración y vemos que coherencia existe en lo que has puesto con la plantilla y si esto es un material complementario o necesitamos que desarrolles ahora sí es decir cuando llegue el momento y ellos se pongan en contacto contigo si te dirán profesor estamos viendo la presentación powerpoint uxt no sé qué usted dice que es para no presencial le falta aquí esto esto usted puede pulirla porque definitivamente luego eso pasa por una tecnología de texto ellos la pulen le dan la manera de estandarización y su presentación sigue siendo la que usted utiliza pero usted ya está variada para atender los objetivos de una clase no presencial ok entonces sí en qué queremos que nos ayude yo estoy utilizando esto esto le pones un código esto es para la unidad tal tema tal no sé qué de manera que sabemos ya la batería con la que contamos y una vez que enfrentemos las plantillas sabremos qué es lo que le tenemos que pedir a usted qué es lo que nos falta sí porque usted tiene aquí 18 videos complementarios sí pero para el tema 2 usted no tiene ningún recurso ni ninguna lectura ni ninguna presentación no sería interesante profesor si es una clase no presencial que usted elabore son las sugerencias porque para eso están ellos ellos son especialistas en diseño de instrucción ellos son especialistas en decirle a usted usted dijo que este es el objetivo que quiere lograr en una clase no presencial la actividad que usted dijo era esta sí pero usted no ha visto que pudiera ser esta 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 y el recurso asociado pudiera ser este ellos van sugiriendo porque son los especialistas y entonces empieza ese acompañamiento que es el que citaba Violeta y que es la riqueza que tiene el proceso que estamos llevando a cabo ¿vale? profesora Melec ¿alguna pregunta? cambiésele a la fecha porque ya se lo ok ok yo tengo otra duda dime 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 como a lo ven aquí en las plantillas no se se unigen por ejemplo en la práctica de la educación ¿se hace un motorista presencial? sí ok tú uno es lo que tiene preparado más o menos el ejercicio que va a dar pero realmente no tienes una seguidilla de hacerlo a través del vino entonces ¿qué sumiere ahorita? ¿qué voy a dar en una práctica? o sea voy a un laboratorio y digo ¿qué es lo que voy a tratar? el tema que voy a tratar pero no lo desarrollo o que me sumiera preparada ¿qué haces tú en el laboratorio? si esa va a ser una sesión presencial ¿qué le das tú antes de llegar al laboratorio? o ¿cuál es la actividad que después del laboratorio ellos tienen que desarrollar? es lo mismo que estás haciendo porque además es una sesión presencial no es que tenemos ahora modelaje virtual de un laboratorio hasta ahí no llegamos ¿no? fíjense que muchos de ustedes incluso nos están diciendo yo no confío mucho en las evaluaciones sumativas en línea yo prefiero yo prefiero que las clases presenciales sean las evaluaciones muchas personas están diciendo eso bueno como inicio está bien pero habrá evaluaciones formativas que tú utilices y que puedan ser generadas a través de una plataforma primero porque además se trata de un precalentamiento todos estamos cambiando cultura yo evalúo porque es que el niño se va a copiar ¿sabes? hay como un mito ahí entonces pero esa es una sesión presencial los laboratorios seguirán siendo presenciales pero hay cosas que tú les das después de eso es una guía una guía de ejercicio ¿qué va a pasar después? todo eso lo tienes que colocar ¿vale? sí me disculpo tengo como seis preguntas no, Oreste adelante en algún momento conversamos sobre la proporción de clases presenciales y no sí yo recuerdo los argumentos con que yo salí de esa reunión es que si son n clases no sumar clases de esas n la mitad o la mitad y un poquito más debe ser presencial al menos sí y también salí con la idea de que las evaluaciones sumativas debían ser presenciales eso quiere decir que uno cuando está diseñando esta estructura del curso de esta actividad debe considerar que las presenciales a puro son aquellas donde va a haber una evaluación sumativa y las que queden hasta completar mínimo el 50% de las clases entonces serían las que serían clases como clases no presencial pero no presenciales eso es correcto eso es lo que se mantiene mira fíjate realmente al menos la mitad de las sesiones tienen que ser presenciales el miedo del profesor se dijo que las evaluaciones podían las sumativas podían ser presenciales por el miedo del profesor pero si usted es un profesor que además ha tenido la experiencia de colocar evaluaciones en línea sin ningún riesgo usted puede utilizarla porque además el especialista se la va a sugerir y dirá mire a lo mejor usted no conoce esta herramienta pero para su tema específico existe esta y esta y esta que además es completamente auditable y no va a haber problema con eso entonces dependerá del profesor pero si el profesor viene y dice no yo quiero tomar la presencial para la evaluación tampoco podemos decir nada bueno porque recuerden que nosotros nos basamos en lo que usted como experto en contenido nos dice nosotros no nos vamos a inventar le sugerimos pero nunca lo violentamos que eso es lo importante aquí nadie puede inventar nada ni le puede decir usted lo está haciendo mal se le sugiere profesora porque hay estas técnicas nuevas y esta manera de hacerlo y estas tecnologías asociadas ¿lo quiere? no si lo quiere vamos a implementarlo entonces no es una norma no es que las evaluaciones sumativas deben ser todas presenciales no la universidad no se ha pronunciado en eso no hay una política con esto porque es un cambio de cultura en la que estamos yendo toda la universidad y a la que estamos yendo Mariela si Violeta yo quisiera una acotación aquí si aprovechando esa intervención que está haciendo el profesor que si bien es cierto nosotros no vamos a imponer sino simplemente vamos a hacer sugerencias sin embargo es importante tener en cuenta de que estamos hablando de que las asignaturas y la carrera en sí es modalidad semi presencial por lo que debe de haber contemplado debe de contemplarse alguna ponderación para las actividades alguna alguna actividad en modalidad no presencial que le dé sentido al participante de la modalidad porque es que si no entonces no va a haber mucho sentido de que bueno sea semi presencial porque las actividades en no presencial no tienen ninguna ponderación nunca entonces simplemente no les va a ver el sentido y va a perder un poco de objetividad la carrera entonces si hay que como que apuntar un poquito a darle cierta ponderación a actividades no presenciales por ejemplo participaciones en foros y ese tipo de actividades que pueden hacer en no presencial ok gracias Violeta gracias si tengo otra duda respecto a ahora un tema que conversamos en el curso en el hecho que es sobre la duración de los recursos que son digamos tipo video o tipo audio si inclusive en con presentación si él comentaba que por un lado dado que es una cosa que va a estar online y por otro lado por lo que son los el deseo de pintar y acabar el 20% del tiempo también se recomienda que los contenidos no tengan los recursos no tengan una duración de mayor a 10 que se puede que sea como microcontos cápsulas sí cápsulas entonces esto quería preguntar si esto se contiene y en caso de que se mantiene como sugerencia porque no hay nada raconiano ¿no? el peso de que se mantenga cada primer contenido tiene que tener su inicio en esa producida en la presentación de la vida sí es así nosotros sugerimos que cada vez más los recursos de aprendizaje sean cápsulas instruccionales breves concisas unas pequeñas píldoras que el estudiante sabe que puede brevemente entender un tema específico esto tiene que ver con la investigación que en algún momento yo creo que en mi curso el dinero dice sobre la economía de la atención si a mayor información la atención es muy bien escaso se genera una economía así de sencillo el estudiante cuando ve que el time excede los 5 los 6 los 7 no revisa así de sencillo no revisa el curso está probado hay investigaciones sobre esto entonces nosotros sugerimos claro nosotros tenemos presentaciones que duran 22 ¿por qué? bueno porque la presentación completa del tema le llevó al profesor tantos slides y el guión de audio le llevó 24 minutos no podemos decirle profesor cortalo en 3 y parte 1 y parte 2 eso no lo vamos a hacer pero le sugerimos al profesor que genere verdaderamente organizadores previos de manera que sean ideas claras sobre las que puedan luego elaborar entonces es una sugerencia porque entendemos que hacia allá va la tendencia ¿sí? ¿pero hay 4 o 5 minutos? no, no es es breve tú me dices lo más breve posible el profesor hablaba de 10 minutos yo diría 8, 7 pero 10 minutos no está mal sí, pero el profesor si se plantea 10 a 32 yo le digo profesor 10 ¿lo puede hacer en 10? 10 ¿ok? hay cápsulas que se están haciendo en 2 minutos y pico y el profesor y el alumno las vuelve a ver las vuelve a ver con toda la tranquilidad ¿ok? esta es la razón una pregunta respecto al tema de la evaluación yo creo que la evaluación está planteada por un tema ahora me pregunto es castible en un sistema que hay una evaluación que va a evaluar que va a evaluar el tema sí, se puede en un mismo evento se evalúe claro está contemplado y usted lo dice lo indica en la plantilla no hay ningún problema nosotros sugerimos porque entendemos que a lo mejor tiene un objetivo específico fíjense ustedes que por tema hay un objetivo específico entonces vinculado a un objetivo siempre existe una actividad entonces es un poco lo que dice Violeta ah, pero ahí va a evaluar una actividad y no me la vas a evaluar ponle algo de ponderación ahí va pero efectivamente puede existir lo que sucede muchas veces con nosotros los profesores miren el tema 1, 2 y 3 va a ser evaluado después de la semana tal eso también puede ser claro que así se indica en la plantilla sin problema ok y yo creo que esta última pregunta digamos que a mi me preocupa esta cosa de que los recursos sean al menos los principales o no los fundamentales estén estrictamente interpente y no ¿por qué? me preocupa porque nosotros al menos que habéis generado materiales presas que no es fácilmente traducirla a ppt también en algunas aplicaciones online en el mapa central son elaboradas por mí pero en esa plataforma y no hay no se puede guardar con ppt ni como consultor puede ser como limán claro claro también los videos no entran entre lo que es ppt y futuro y entonces quería un poco pedir por un lado las presentaciones en un lado no estoy seguro de que se puede un trabajo en un lado entonces quería un poquito de orientación a la frente a eso vale te respondo cuando decimos porque la mayoría de los profesores tienen ppt hay profesores que han llegado a tener una presentación en precio bueno que pudiéramos hacer la sugerencia a lo mejor generamos un video de eso hacemos captura de pantalla hacemos un guión etcétera donde el profesor haga un temporalidad y incluso además coloque un audio y favorezca además la presentación eso puede ser un video secuela como recurso igualito fíjense ustedes que cuando dice unidad tal tema tal te dice asociado un video ese video lo puedes hacer tú es verdad que ella dice ella necesita los editables lo que no puede ser es que nosotros vendiemos una dirección en pre-exit lo que dice bueno profesora los capturas de pantalla como imagen enviéndolo como presentación eso no quiere decir que si usted luego va a hacer un video no esté dentro de los recursos porque es una de las opciones ok lo que no puede ser eso le sirve a usted para su curso que es lo que pasaba con mi curso en línea hemos generado el slideshare hemos generado tantas cosas pero claro ellos tienen que modificarlas porque van a estandarizarlas entonces a eso a eso responde la edición y creo que lo otro era creo que el audio y el audio y los PPT pues sencillamente en la carpeta de recursos usted puede generar una misma carpeta que se llame como el código donde colocas el mismo audio entonces nosotros revisamos el audio si el audio es acá claro muchas veces lo hacemos en nuestra casa con todos los sonidos entonces nosotros evaluamos ese guion y se pasa aquí en un estudio para que quede impecable estamos tratando de que la mayoría de las cosas sean en presentación powerpoint pero eso no quiere decir que se activen videos y videos o sea videos o audio porque usted puede tranquilamente colocar simplemente un mp3 para una clase y quiere que solamente sea el mp3 no hay imagen también puede ser si no hay el único tubo por el que si realmente queremos caminar es que todos todas las presentaciones estén embebidas en un player similar para todos ¿por qué? eso tiene que ver con ordenamiento visual en la plataforma etcétera etcétera pero por lo demás no y ante cualquier duda pues exacto estará el especialista que le diga el audio lo coloca de esta manera vamos a mejorarlo debemos mejorarlo etcétera lo has intentado porque claro como archivo realmente no lo sé no lo sé yo me imagino que no hay problema porque tú arrastras un archivo no hay ningún problema pero de todas maneras sí lleva sí vamos a vamos a potejar eso porque efectivamente puede ser una duda pero creo que no porque al ser un repositorio virtual pues sencillamente cualquiera de los archivos que tú tengas disponibles puedes estar alojado entonces bien primero agradecerles su presencia las personas que están en el litoral igualmente agradecerles su presencia este video que está siendo grabado en este momento luego va a ser enviado a cada uno de ustedes los profesores para algún refuerzo con alguna de las informaciones que aquí se dijeron y estaremos en contacto con ustedes permanentemente ok hagan el trabajo les agradecemos muchísimo además esa gentileza que tienen para apoyarnos en el proceso ok lo dejamos hasta aquí buenos días